Está grabando Sandra, adelante. Bueno, realmente para mí en esta oportunidad es un gusto tenerte en este espacio, sobre todo porque nos estamos iniciando desde la plataforma de BINESTRAL con estos espacios educativos donde queremos relacionar distintos temas con el área del arte. Entonces, para mí es un gusto pues tenerte en esta oportunidad sobre todo porque de alguna manera has estado relacionada con distintas áreas, entre ellas ha estado la psicología, la comunicación social, el arte y quién más para iniciar este espacio que contigo, que para mí es un gusto poder aprender de ti y espero que las personas que nos puedan ver en este momento también puedan disfrutar de tu conocimiento, de tu experiencia. Realmente, bueno, por acá contenta también de iniciarme a través de esta estrategia que iniciamos hoy. Existen pues varios espectadores que posiblemente me han visto en los charts, me han visto en algunos videos. Hemos estado trabajando desde BINESTRAL con distintos temas relacionados al arte, así como también poder encontrar un punto medio entre el arte y la psicología. Así que bueno, iniciando pues con estas distintas ramas que han estado dentro de tu experiencia profesional, me encantaría Rivka que te puedas presentar y de alguna manera quienes te están viendo puedan conocer un poco más de ti. ¿Quién es Rivka? Rivka es mi nombre dentro del pueblo de Israel, yo me convertí al judaísmo, tengo el nombre de Rivka, sin embargo crecí en México y viví bastante tiempo, hasta pasados los 20 años. Y mi nombre en aquel tiempo fue Alejandra. Entonces a mí me gustaría como hacer este señalamiento para, pues también para contextualizar el porqué de todo este camino. Yo nací y crecí en México, en muy temprana edad yo decidí que quería estudiar literatura. Estoy hablando de 14, 15 años. Yo estaba muy interesada. No sé si se escucha bien o si hay mucho ruido ambiental. Sí, me escucho perfecto. Ok, bueno. Bueno, a muy temprana edad yo decidí que quería ser, quería escribir, quería ser escritora. Y pues en mi familia no lo vieron como con muy buenos ojos. Mi mamá no, o sea, hizo todo lo que estuvo en su mano para convencerme que era una mala idea. Y no creo que haya sido algo malo ni bueno tampoco, porque pues al final de cuentas terminan dando un camino bastante, bastante raro, pero que me llenó de muchas experiencias. Como no podía estudiar literatura, entonces decidí, porque además en la educación, en el grado de preparatoria, yo ya alcanzaba a ver que de acuerdo a lo que yo quisiera dedicarme, tenía que elegir la escuela. Entonces pensé, bueno, si como escritora seguro que me voy a morir de hambre, porque era lo que decía mi mamá. Y que en algún punto de verdad yo decía, no me importa, pues me muero de hambre, no pasa nada. Pero pues sí fue muy, muy duro el que de pronto mi mamá me dijera, pues no, no, no te voy a pagar nada, olvídate, no. Y bueno, pues pienso que tal vez no fue, no fui lo suficientemente fuerte para defender ese ideal y luchar por él. Entonces pensé en algo que se le pareciera a la literatura y que pudiera, que sí fuera algo aceptable. Entonces pensé en el periodismo. En aquel entonces, bueno, yo quería estudiar para ser periodista de prensa escrita, justamente porque era lo que me acercaba a la literatura, a ser escritora. Y ya entrando a la carrera de periodismo, estudié también fotografía, descubrí la fotografía y el diseño. Que entre otras materias que también llevaba, que radio, por ejemplo, que también me parecía un medio, me parecía uno de los medios más nobles, más bonitos. Entonces entendí que la comunicación está íntimamente ligada con el arte y el arte con la comunicación. Entonces tuve la experiencia de trabajar en medios escritos en la ciudad donde crecí. Y me recuerdo en más de una ocasión, pero fue una ocasión que siendo yo muy joven me hizo cuestionarme el camino que iba a tomar. Porque trabajando en un periódico me mandaron a cubrir una nota, una de las primeras y tal vez de las pocas que cubrí. Porque después perdí las ganas de hacer lo que hacía. Y tenía que ir a un desayuno con un político. Y de lo que ocurrió, pues bueno, tomé nota, escribí. Y probablemente le dio un sesgo negativo a la reunión y a la persona y a lo que dijo, ¿no? Entonces recuerdo que el director del periódico dijo, o mejor dicho, el director de redacción, no era el director del periódico. Yo tenía que entregarle a un director de redacción. Y él me dijo, dale la vuelta a tu nota. Darle la vuelta era como volver a hacerla. Porque de este partido no podemos hablar mal. Porque ellos nos dan dinero al periódico. Entonces de pronto fue como abrir los ojos a que la prensa no es imparcial. O sea, el que paga manda. Y la versión que nosotros llegamos a escuchar como ciudadanos, pues está sesgada por la línea editorial. Y que depende también de quién está financiando el medio de comunicación. Siempre yo digo, sigan la pista de quién paga, de dónde vienen los recursos económicos. Eso nos va a decir cuál es la intención de lo que se está haciendo. Entonces, bueno, yo me sentí muy, muy desencantada. Digamos, era una muchacha de qué, 15, 16 años que, no, ya entonces eran 17 años. Que dije, o sea, algo en mi ser me dijo, no, no. Y digo, no es que esté hablando que sea una persona, o que haya sido en aquel entonces una persona muy sensata. Pero algo en mi ser me decía, no quiero vivir mintiendo. No quiero dedicarme a algo que me implique mentir. Entiendo. Y entonces, justo en uno de los últimos semestres de la carrera, vimos la materia de psicología. Y me encontré con el señor Sigmund Freud. Que por cierto, fue un premio de literatura por su obra. Ok. Entonces, pues me quedé perdidamente enamorada del señor Sigmund Freud. Y lo único que quería era saber más de él, leer más de él. Y entonces dije, bueno, vámonos para psicología en la universidad. Y justo entré a una universidad que tiene porte psicoanalítico. Ok. Realmente es muy, muy interesante el psicoanálisis. Actualmente me encuentro estudiando en otra universidad en Israel que rechaza completamente el psicoanálisis. Creo que todas las corrientes aportan algo. Yo no estoy en favor ni de rechazar el psicoanálisis, ni de rechazar la neurología, ni de rechazar el, no se dice, el conductismo. Creo que todas las herramientas pueden servir para ayudar al ser humano. Pero bueno, ocurre que después de la universidad yo me voy a vivir a Canadá. Y en Canadá llego en una época que está terminando el otoño y empieza el invierno. Y fue una época, fue una época muy bonita por un lado porque viví con amigas. Y pude descubrir en un nivel muy, muy profundo su alma y gente muy bella con la que estoy profundamente agradecida. Pero también lo cierto es que estar encerrado tanto tiempo te vuelve un poco loco. Te pone un poco mal estar, pasar días y días y días sin ver luz del sol. Especialmente en personas como yo que no, la oscuridad nos puede llevar a un lugar muy, muy, muy difícil de manejar. Y entonces en una de las ocasiones, una de mis amigas me dio una cámara fotográfica. Entonces me dijo, úsala. Y empecé a tomar fotos. Entonces se empezó a volver como algo que me sostenía, el tomar fotos. Posteriormente cuando llegué a Israel y como no tenía, no tenía el recurso del habla porque no entendía el hebreo, no podía diferenciar entre una palabra y otra, no me podía comunicar en hebreo. Sí, no, no faltaba la persona que hablara inglés o que hablara español, pero, pero fue otra vez regresar a ese mundo de la fotografía. En Israel, entré a estudiar en el Museo de Arte Moderno de Israel, estuve estudiando fotografía y me refiero a la fotografía más desde el punto de vista no técnico, porque técnicamente la estudié en México. Y me parece que es uno de los lugares más bellos porque es práctico, es lo que haces es lo que hay. Aquí lo estudié desde el punto de vista intelectual, teórico y me parece que ahí es donde se pierde toda proporción, porque puedes fotografiar un pedazo de salchicha y decirle, decir este pedazo de salchicha es la introspección del fotógrafo que quiere con eso revelar el posmodernismo y sus consecuencias en la alimentación. Yo que sé, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Te lo inflan de una forma que dices, no, en serio, pero si tú llegas y dices, no, es en serio, pues bueno, de ignorante no bajas, ¿no? Entonces, bueno, estuve haciendo fotografía. Cuando estoy, estoy en esa situación en Israel ocurrió que cuando yo llegué a vivir unos meses más tarde hubo una operación militar. Y en esa operación militar yo estuve, tuve trauma, un trauma, de hecho tengo post-trauma, porque a mí me tocó estar en una ciudad donde cayeron proyectiles y fue así como una lluvia de proyectiles. Te estoy hablando de que había gente que pasaba toda la noche metida en el refugio porque era proyectil tras proyectil tras proyectil tras proyectil. No, no me tocó estar en esa situación, pero sí estuve, sí que tuve que estar en un lugar donde empezaron a caer proyectiles y que Israel tiene un arma que se llama el domo de hierro y que es un contraproyectil. Entonces, yo me quedé sin refugio porque cuando suenan las sirenas tienes que irte a un refugio. Yo me quedé sin refugio y realmente me asusté mucho. Fue algo que me dejó enferma muchos días, mucho, mucho, o sea, muchos días, más de una semana. Estuve como dos, tres semanas sin, muy mal en mi casa, dolor de estómago, problemas físicos, no poder dormir. Todo lo que, lo que conlleva el haber vivido un trauma, ¿no? Entonces, algo que a mí me afectó mucho fue el hecho de que, pues, me daba mucho miedo salir y traté de buscar consuelo con la gente conocida a través de internet. Sí, estamos hablando de que yo era nueva en Israel y que todo mi mundo, todos mis amigos, toda la gente conocida, yo, yo podía estar en contacto con ella en internet. Entiendo. En internet, en Facebook, me encontré que, pues, todo el mundo estaba hablando del tema. Todo el mundo, por cierto, sabían perfectamente lo que estaba pasando aquí, ¿no? Y diciendo cosas que eran las de menos abiertamente mentiras, ¿no? Entonces, yo recuerdo que veía cosas que eran mentiras y les decía a las personas conocidas, es que esto es mentira. Recuerdo que hubo un contacto que, de hecho, dijo que él decía que me quería mucho y muy buena amiga y que yo le dije, oye, estás publicando esto, esto no es real, esto no está pasando. Porque yo estaba aquí, yo lo estaba viendo, lo estaba viviendo. Me dijo, discúlpame, amiga, pero yo le voy a Palestina. O sea, yo le dije, ¿y tú te piensas que es un partido de fútbol? Entonces, digamos, eso fue lo leve, porque también hubo gente que me dijo, te están lavando el cerebro, de cosas que yo veía y decía, eso que están diciendo es mentira, aquí no está pasando eso. Me decían, te están lavando el cerebro, insultos también, que no voy a repetir porque son, si quieres después te los comparto, pero en este momento creo que no vale la pena hablarlos. Entonces, entendí que la gente no estaba dispuesta a escuchar, no importaba lo que yo les dijera. No era como, ahora sí que el problema de la comunicación, ¿no? No, 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 yo no me podía comunicar con efectividad porque me encontraba muy descompuesta. Pero también lo cierto es que los medios de comunicación eran como ese ídolo que, si la televisión lo dice, pues, ¿quién eres tú para decir lo contrario? Eso por un lado. Por otro lado, también me di cuenta de que había algo ahí que se salía de lo racional, ¿no? O sea, lo que al final de cuentas se estaba moviendo cuando, con este conflicto, era algo que la gente no es racional. O sea, recuerdo este libro del 1984, ¿no? Dos más dos son cinco. Eso es lo que sostiene todo este sistema dictatorial, ¿no? Esto es, los medios de comunicación llevan una versión y la gente lo recibe pasivamente y dicen, claro, dos y dos son cinco. Cuando hay cosas que, si aplicas la lógica, vas a entender otras cosas que no te están diciendo, ¿no? O que contradicen a lo que están diciendo. Entonces, yo pensé que justo ese era un lugar para el arte, ¿no? Una imagen dice más que mil palabras. Y que todo eso que yo estaba viendo y que no me creían, pues, era hora de mostrarlo. De salir con fotografías y mostrar. Entonces, es que inicia este proyecto de fotografía, un proyecto de fotografía que se llama Leones de Jerusalén. Ahora, con el tiempo, lo veo y digo, bueno, hubo cosas bonitas y geniales, pero hubo otras que honestamente habría podido hacer mejor. Pero fue el punto de inicio de una revista de fotografía en la que, en un principio inicié, inicié. Porque muchas veces uno inicia con personas que, que con el tiempo se van, se van yendo y que es lo mejor que te puede pasar. Y en su lugar va dejando espacio para gente que, que es la gente con la que uno tiene que estar, ¿no? En este, en este proyecto hubo gente que creyó, uno de ellos fue un asociado, fundamos una asociación civil. Un asociado que falleció el año pasado y que, y que era fotógrafo. Y que justamente el, la, la, el eslogan de esa revista era la fotografía nos une, ¿no? Él era un, un, un mormón que, bueno, él decía, bueno, yo tengo respeto por el pueblo judío. Yo, yo soy mormón y, eh, pues bueno, respeto, respeto al pueblo judío. Hay mucho que, que hay que aprender de él. Yo en aquel entonces todavía no era judía. Todavía no me convertía. Eh, y lo menciono como algo importante porque justamente la, la intención de este, de ese proyecto era abrir ese diálogo. Esto es conocernos como personas independientemente de la religión que profeses, ¿no? Si, si hay respeto por la vida, podemos respetarnos los unos a los otros y aprender. Entonces, eh, bueno, por diferentes motivos, eh, quedó en pausa la revista de fotografía. Eh, y, eh, en, en, en el tiempo en que estuvo en pausa, pues bueno, yo me dediqué a hacer otras cosas. Actualmente, eh, continúo estudiando psicología, como ya mencioné, en una universidad en Israel, en la Universidad Abierta de Israel. Y a muy, muy recientes fechas, pues bueno, estoy estudiando un posgrado en, eh, o mejor dicho, voy a iniciar un posgrado en educación. Entonces, eh, además de que estoy trabajando en el, en, en la asociación civil, eh, como presidente de la asociación civil y también, eh, hace tres años iniciamos un proyecto que se llama Infancia y Desarrollo Pleno, cobijado por el, 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 la asociación civil, que trata, eh, trata de, eh, educar, capacitar, sensibilizar y acompañar a niños con discapacidad dentro del marco escolar. Y esto fue a raíz de que, eh, empecé a trabajar con un niño con autismo y me di cuenta de la importancia, no solo para el niño y para su familia, que ya es decir un montón, sino también para la sociedad, la sociedad de niños, la sociedad de maestros, que estamos involucrados en el trabajo de inclusión. Es algo que es necesario porque toda vez que nosotros podemos incluir a niños con discapacidad en la escuela, eh, se ve beneficiada a toda la sociedad. Los niños con discapacidad nos llevan a poner atención a cosas tan finas que definitivamente nos benefician en muchos otros aspectos. Totalmente es así. Y fíjate que siento que dentro de toda tu historia y que la recibo pues siendo empática y también valorando la confianza que tienes para expresar todo esto que nos comenta, algo que estuvo siempre presente fue el tema de la expresión, ¿no? O sea, el cómo expresarme a través de estos distintos medios. Y me quedo con esta frase que mencionabas, una imagen dice más que mil palabras. Fíjate que, bueno, o sea, al fin de cuentas, entre la psicología, la comunicación social, el arte, ha estado allí presente el tema de la expresión. Y algo con lo que yo conecto mucho es el tema de que no solamente es expresarlo, sino que esta expresión tiene una intención en sí. Y coincido con este tema de que es una intención que busca desestructurar, de alguna manera construir, o sea, tiene un objetivo en sí. Entonces, fíjate, o sea, de alguna manera pues también dentro de la experiencia en el área de la psicología, la psicología se ha visto relacionada en muchos puntos con la parte del arte. Y es más, o sea, la psicología, al menos en el contexto donde yo me encuentro, que es en Venezuela, ha estado relacionada con el contexto de las humanidades, ¿no? O sea, del comportamiento humano, desde lo social. Es más, dentro del pensum académico se encuentra con otras carreras como arte, como música. Y bueno, o sea, tienen como un punto en común, ¿no? Y te pregunto, o sea, de alguna forma, ¿cómo la psicología y el arte pueden tener un punto en común? Y si ellas, dentro de todo, tienen un punto relacionado a la expresión emocional y a la socialización, ¿cómo lo ves tú? Porque siento que se maneja como mucha información, pero algo que a mí me apasiona es tener información con base, no solamente desde lo que las personas desde afuera pueden suponer, sino, o sea, desde la misma experiencia, ¿cómo ves tú ese punto en común entre el arte y la psicología como un medio de expresión y de socialización? Ok. Me lo estoy apuntando porque se me van las ideas. Bueno, mira, recordemos que la psicología no, o sea, a últimas fechas, en los últimos años, la psicología está yendo más hacia el área de la biología, ¿sí? Antes inició en la filosofía, en el área filosófica. Recuerdo que hasta hace no mucho, bueno, digamos, unos años, por lo menos yo, cuando estudié en México, psicología estaba enmarcada dentro del área de ciencias sociales y humanidades. Recuerdo una psicóloga con la que me iba a tratar, que ella estudió tiempo antes que yo, y ella, su carrera estaba todavía dentro del área de filosofía. Entonces, está la psicología llevando, yéndose hacia un lado en el que tiene que, tiene que sí o sí trabajar más de la mano con la medicina, en el área biológica. Sin embargo, la misma raíz de la palabra psicólogos, estudio del alma. A mí me parecía siempre tan romántico cuando el estudio del alma, ¿no? Qué bonito, o sea, incluso hay esta, hay una escultura, no recuerdo el autor, que ese psique y eros. Creo que también hay una pintura, psique y eros. A mí me parecía hermoso, y pienso que ese lugar del alma, o sea, el psicólogo llega y trabaja con la persona en tratar de entender, de que la persona trate de entender lo que hay en su alma, ¿sí? O por lo menos en el ideal que yo tengo, eso debiera ser, ¿sí? Y no se puede acompañar a otro en la comprensión de su alma si tú no has explorado la tuya. Y explorar tu propia alma es algo muy doloroso, muy difícil, toma mucho tiempo. Creo que es más fácil memorizar teorías, ¿no? Y me parece tristemente que en eso andamos muchos, muchos, y digo andamos porque no me gustaría ser el dedo señalador, pero, y por eso me incluyo, pero, pero sí veo que hay muchos psicólogos que están más en la situación de el número de diplomas que cuelgan en su, en su pared, o cuántos, cuántas, cuántas teorías pueden memorizar. Y no en el entender su propia alma, el verse, verse con sus defectos, verse con sus virtudes, entender su camino. Yo creo que esa es la única forma en que se puede acompañar el alma de otra persona, el conocer, conocer. Claro, y fíjate que desde una relación, desde una relación hasta mucho más vertical y no horizontal con quien trata, o sea, es como desde una relación menos cercana, cuando de alguna manera algo que se debería promover es el hecho de tener una relación mucho más horizontal con el otro y mucho más cercana, donde pues el psicólogo de alguna manera trabaje sus propios procesos tal y como mencionaba. Es un proceso largo, pero es necesario. Hay un compañero, ojalá que en algún momento lo, lo, también entre dentro de tu espacio, un compañero de, de la asociación, que él fue un buen amigo de la universidad y también es una persona que me parece muy honesta. Y algo que él decía cuando toma un, un paciente es que le dice, mira, va a haber cosas que pueda acompañarte en tu proceso, que yo entienda y que te pueda aportar algo. Y si hay cosas que no, voy a ser muy honesto contigo. Te voy a decir que no puedo o que no sé. Y en todo caso, si puedo recomendarte algo o a alguien, lo voy a hacer. Pero que sepas que no lo sé todo. Entonces, yo pienso que ese lugar de, de, de no saber es el lugar en el que no se, no se atreve a estar el psicólogo. Y eso me parece que es un gran problema. Porque nadie lo sabe todo, nadie lo puede todo. Y nadie es perfecto también, ¿no? Entonces, bueno, eh, tú me preguntas si hay algún punto de conexión. Sí, sobre todo con el tema de la expresión emocional y la socialización. O sea, con el arte y la psicología. Sí, bueno, aquí yo lo dividí en tres puntos. Punto de conexión, expresión y socialización. Voy, voy a ir por partes, ¿sí? Entonces, respecto a la situación del punto en común, a mí me parece que sí, definitivamente hay, hay este punto en común entre la psicología y el arte. Porque la psicología estudia el alma humana. El alma humana está ahí. No la podemos ver, no la podemos, no tiene olor. Está ahí. Sabemos que está ahí. Como seres sensibles, sabemos que está ahí. Y necesita una, necesita un camino para dar expresión a el ser humano, a esa alma, a esa alma que a lo mejor está sufriendo, ¿no? Muchas veces llegamos con el psicólogo porque estamos sufriendo, ¿no? Entonces, ahí se empieza a hacer el trabajo con, de análisis o terapéutico para poder entender qué ocurre con esa alma. Ahora bien, y es a través del discurso, ¿sí? Nosotros trabajamos fundamentalmente con el habla. Entonces, ahí está el punto de expresión, ¿no? En tanto que el arte, pues bueno, el arte trata, sin lugar a dudas, de expresar algo que le está ocurriendo en el alma del artista. Y puede ser a través de la pintura, de la música, de la danza. Cada persona tiene su camino. Pienso ahorita y se me matió a la cabeza este tipo. Hay un performancero, se llama creo que Irch, no recuerdo el nombre. Es un tipo que, artista, que torturaba animales en vivo. Estaba muros y con, hacía cosas asquerosas y que además justificaba bajo el mote del arte, ¿no? Diciendo que era arte y, por supuesto, tenía su séquito de gente y académicos que decían, esto es arte, ¿no? Entonces, ahí es donde tú me preguntas, ¿no? Si es un lugar de expresión. Sí, yo creo que es un lugar de expresión del alma. Una persona, un psicópata, así, digo, seguro que hay psicópatas, y con perdón de los psicópatas, por ahí yo conozco a alguno que es una persona bastante decente, pero hay psicópatas que no son para nada decentes y que hacen cosas terribles. Y que además hay gente así que tiene validez, cierta validez social y aprobación social. Entonces, definitivamente, a mí me parece que esa expresión artística en realidad es una expresión de lo que hay en su alma. No creo que se le separe al artista de su obra. Creo que la consecuencia del alma de una persona es eso que crea, con o sin técnica. Hay por ahí una mujer que me cae muy bien, se llama Avelina Lester. Es simpaticona, pero ella critica mucho la situación de los artistas contemporáneos, que no hay ninguna técnica, ¿no? O sea, tienen muchas ganas de ser y de hacer, pero no están trabajados, no han pulido su técnica y no les interesa. Entonces, pienso que eso es justamente el arte, ¿no? El arte es como si hay esa necesidad de dar expresión a algo que te está ocurriendo en tu alma, pero que tiene que haber, tienes que expresarla a través de un camino que te implica cierta técnica e irla mejorando con el tiempo. Entonces, sobre la expresión y la socialización, que es otro de los puntos que planteas en tu pregunta. ¿Perfecto? Sí, me decías si hay algún punto en común entre el arte y la psicología. Y luego decías cómo es que el arte es un punto de expresión y socialización. Bueno, la situación de la expresión, lo voy a llevar a la psicología y luego lo voy a conectar con ambos. La situación de la expresión. Recuerdo ahorita algo que acabo de leer hace poco tiempo del doctor Jordan Peterson. Está en su libro, 12 reglas para vivir, creo, que se llama, Más allá del orden. Entonces, él dice, habla de la historia de su nieta. Cuando su nieta es pequeña y empezaba a señalar, señalaba con su dedito y todos volteaban, ¿no? Entonces, ella empezó a entender que cuando tú señalas algo, ese algo es importante. Pero también, por otro lado, el que tú seas un sujeto social es lo que te hace necesario expresar. Esto es tal cual. Si no hubiera alguien que le secundara ese gesto de la nena, lo dejaría de hacer. Esto es, nosotros necesitamos expresarnos en tantos sujetos sociales. Si no hay a quién hablarle, pues no, no. Y de hecho es lo que pasa en estos casos de estos niños, estos orfanatos, creo que eran en Rumania, donde hubo niños, cunas y cunas y cunas de niños huérfanos, a los que no se les dio ninguna estimulación, y que los niños, pues, apenas y que sobrevivían y no desarrollaron el lenguaje, ¿no? Desarrollaron una especie de protolenguaje, ¿no? Pero que no era adecuado ni para el contexto social ni para la edad que tenían. Entonces, la expresión viene ligada a la socialización del sujeto. Necesitamos comunicarnos al ser sujetos, al ser seres vulnerables. Imagínate los seres de, el hombre de las cavernas, ¿cómo te las arreglas para sobrevivir? ¿Cómo se las arreglan para salir y cazar? ¿Cómo se las arreglan para vivir en comunidad? Pues tienes que desarrollar una herramienta muy valiosa que es el habla, ¿no? La expresión, también corporal, pero también verbal. Entonces, me parece que ahí se conecta la situación de la expresión con la socialización, ¿sí? Señalamos aquello que es importante. Otro comentario también de este amigo que te platico. Decía, hablábamos de la situación del budismo y del judaísmo, y pues sí, ¿cómo es que libros tan antiguos han llegado a ser, han llegado a la actualidad, ¿no? Que nos han llegado. Entonces, él me decía, a mí se me ocurrió algo muy interesante. Actualmente, escribir es como que sin nada. Puedes escribir, agarrar un bolígrafo que los encuentras en cualquier parte y una hoja de papel que las encuentras en cualquier parte y escribir. Pero imagínate hace miles de años donde no era algo tan accesible. Donde para poder escribir necesitabas de toda una ingeniería que no estaba al alcance de la mano. Seguramente que quienes escribieron todos estos libros, los escribieron porque consideraron que era algo muy importante para dejar una huella a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, no sé si eso responde las preguntas que me planteaste. Sí, creo que sí. Y siento que es uno de los aspectos en los cuales me parece como lo más apasionante, desde el tiempo que he venido leyendo, informándome, ha sido este tema de la expresión y la socialización, ¿no? O sea, cómo ambas dentro de este punto de alguna manera se relacionan, ¿no? Y siento que este tema de la expresión emocional también desde el punto de los valores, que siento que es lo que más enriquece y también enriquece nuestro trabajo dentro del bimestral, ¿no? O sea, el tema de la expresión a través de promover valores, como el respeto, la inclusión, el respeto a la diversidad. De alguna forma siento que esto termina siendo lo valioso dentro de esta relación entre ambos aspectos, ¿no? Tanto del arte y la psicología. Sin embargo, hay algo que me llama la atención y siento que aquí como espectadora es también escuchar como tu postura. Que si vamos relacionando el tema de que, bueno, realmente ambas tienen un punto en común y que suele ser sumamente enriquecedor desde la parte de la expresión, desde la parte de la socialización, desde el aspecto de que cuando la psicología estudia el alma y está allí para acompañar al otro y que ver todo esto desde afuera resulta sumamente apasionante, lo que viene aquí en mi postura es, ahora bien, la psicología cada vez se relaciona mucho más hacia la biología, de alguna forma hacia el área de la medicina, y siento que, bueno, teóricamente tal vez han existido distintas posturas dentro del objetivo y los subjetivos, ¿no? O sea, que tanto el hecho de que la psicología se relaciona con el arte termina siendo un punto subjetivo, y cómo, de alguna forma, muchas personas o distintas corrientes pudiesen estar en desacuerdo en que existe una relación entre ambas porque lo acerca a los subjetivos y no al objetivo. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo ves tú este camino? O sea, dentro del hecho de que, ¿será que en algún momento la psicología se separa del arte? O por el contrario, o sea, ¿cuál va a ser la postura dentro de esto, no? Porque siento que la relación entre ambas resulta siendo fundamental y, sin embargo, eso no le quita la objetividad a la psicología. A mí me parece aquí importante hablar de la institucionalización del arte, ¿sí? Pensemos, pensemos, pensemos en el término de la religión, ¿sí? ¿Tú crees que tú puedes sentarte y hablar con Dios? Te pregunto. ¿Sandra? Desde mi concepción, sí. ¿Aquí me escuchas? Sí, puedes sentarte y hablar con Dios, ¿no? Y luego, entonces, ¿para qué necesitas una religión? ¿Para qué necesitas un intermediario que a través de él solamente puedes llegar a hablar con Dios? Lo mismo ocurre con el arte. Yo pienso que, que otra vez, a mí, y ahí está esta distinción que hacen entre arte y artesanía, ¿no? La artesanía es algo menos elevado que el arte y el arte es como más elevado que la artesanía. Yo sé que me voy a ganar el odio de muchos artistas que seguramente puedan llegar a escucharme y que van a decir que no, que yo qué sé, no me importa. Realmente no me importa. Yo no me encanta. Ya no estoy en esa edad donde me interesaba ser popular. Bueno, a mí me parece que la situación del arte es algo con lo que vive el ser humano. Es una necesidad humana. Que no tienes que graduarte de una institución para poder ser un artista. Hay gente que, digamos, yo en mi pueblo vivo con gente que es muy talentosa y que tiene trabajos hermosos y que, bueno, es gente bastante simple, ¿no? Y que se dedica a cualquier otra cosa. De hecho, eso era el espíritu de la revista de fotografía. Gente que eran fotógrafos de una calidad muy alta y que, por ejemplo, te encontrabas que eran biólogos o que eran ingenieros o que eran maestros o que trabajaban en la agricultura. Esto es, hacer arte es, la práctica del arte es algo humano. Es algo humano. Es como rezarle a Dios, como hablar con Dios. Cada uno lo puede hacer. Entonces, a mí me parece que ahí está la situación de la institucionalización del arte, donde te dicen, tú no puedes ser parte de este club, a menos que es algo diferente. Y desde ese lugar el artista habla. Y muchas veces dice estupideces, pero no se le cuestiona porque se institucionalizó el arte y además recibe una aprobación del consenso. Digamos, el resto de la gente dice, bueno, sí, es artista. O sea, él sabe más que yo porque es artista. Entonces, yo pienso que ya llegó la hora en la que tenemos que ser mucho más sensatos, poner las situaciones en proporción. No importa si eres el psicólogo condecorado por Harvard o el artista más artista con oculta reconoció. No importa. Si estás diciendo estupideces, una persona común puede ver que estás diciendo estupideces. Y no importa si barres en las calles. Entonces, si tienes un trabajo artístico, también se tiene que reconocer. Es un poco esta historia de el rey está desnudo. Constantemente lo veo y digo, ¿cuánta razón? O sea, todo el tiempo. Este rey que le querían hacer un vestido. Voy a moverme un poco porque ya se está, el sol está un poco más brillante de aquel lado. Este rey que le están haciendo un vestido con una tela tan especial que solo la gente inteligente puede verlo. Y entonces, al final de cuentas, pues sale desnudo y todo el mundo se siente, no, no puede decir, todo el mundo finge, pretende que ve el vestido del rey porque todo el mundo tiene miedo de ser visto como un estúpido. Y sale el niño que dice, el rey está desnudo. O sea, es como pensar, ser sensatos. Señores, seamos sensatos. La situación de la expresión sí es algo humano, es necesario, tiene que ver con nuestra socialización. Tú decías la cuestión del objetivo y los subjetivos. Sí existe el fenómeno objetivo, pero también es cierto que cada uno lo va a ver desde su subjetividad. Hay una metáfora que dicen aquí, se habla en el judaísmo, dicen, tú fuiste un ser creado único que es como, imagínate un piso, un patio, donde hay 300 botecitos llenos de agua. Cada uno capta la luz del sol desde un lugar diferente. No hay dos que lo capten igual. Así es con el ser humano. Cada uno está en la experiencia de la vida desde un lugar diferente, no hay dos iguales. Entonces, en ese sentido, hay un fenómeno, sí, hay un fenómeno objetivo. Hay un mundo objetivo, no todo es subjetividad. Estamos también en una época en donde todo es porque yo me autopercibo. No, perdón, existe la realidad, existe un mundo objetivo. Como tú te autopercibas, es asunto tuyo, esa parte. No tiene que ser así para todo el mundo porque no lo es así en la realidad. Existe un mundo objetivo. Nosotros desde nuestra subjetividad percibimos la realidad y nuestra subjetividad también está, está marcada por toda la experiencia de vida que tenemos. Todos los libros que hemos leído, toda la gente que hemos conocido, todos los fracasos que hemos tenido, todos los éxitos que hemos tenido. Y un poco al inicio te empezaba hablando de todo este recorrido que tuve en la vida, porque mi subjetividad está marcada por todo eso también. Y yo no voy a percibir lo mismo que tú. ¿Te escucho? Sí, ¿me escuchas? Creo que te cortaste, Sandra. ¿Sandra? ¿Sandra? ¿Ya regresas? ¿Congress? Sí, por aquí estoy. Pero sí, realmente. Retomando, perdón, solo para terminar mi punto que te decía. El mundo objetivo está filtrado a los ojos del sujeto de acuerdo a su mundo subjetivo, a su subjetividad, a su experiencia de vida. Y a mí me parece que en ese sentido también el arte, cuando tú llegas y ves a un Klimt, tú lo vas a ver con las herramientas que tú tienes. Entre más herramientas tengas, vas a poder entender más cosas. Pero aún si no tienes herramientas, te va a conmover porque es hermoso. Aunque no tengas herramientas intelectuales con que filtrar la obra, es una experiencia hermosa, es ver algo bello. Entonces, en algún punto partimos de lo sensible, pero también todo ese bagaje que vamos sumando a nuestra vida nos permite leer las cosas desde lugares diferentes. Y creo que eso es lo que tiene que ver nuestra, con lo que tiene que ver nuestra subjetividad. Entonces, bueno, eso no sé si... Totalmente. Y fíjate que de alguna forma, desde afuera puede verse como un tema sencillo, pero termina siendo sumamente controversial. Y que para mí era realmente necesario poder invitar a alguien con la experiencia, con el conocimiento, que pudiera tener una postura y de alguna forma, a través de su experiencia profesional, mostrarnos cómo lo ve. Porque de alguna forma termina siendo un tema súper enriquecedor que podemos hacerlo como distintas preguntas al respecto y que encontramos como este punto en común, ¿no? O sea, me encanta pues sobre todo como hablas con muchísima pasión sobre estas disciplinas y que tu sonrisa, el hecho de esta sensación de dar, expresar lo que conoces, me hace entender que te apasiona muchísimo lo que haces y no es coincidencia el hecho de que el día de hoy, de alguna manera, fueras la invitada y tener este espacio aquí contigo. Además que lo veo desde una postura de aprender también, porque fíjate que con mucha delicadeza he tratado de hablar un poco sobre este tema, pero también tenía múltiples interrogantes y por eso también tomarme este espacio para responder a esas interrogantes que tengo y que posiblemente muchas personas más las tienen, ¿no? La idea es seguir promoviendo temas como estos, temas que nos permitan cuestionarnos, preguntarnos, tener respuestas, de alguna manera conocer la experiencia del otro. Me encanta pues lo que has venido haciendo, sobre todo el hecho de promover a que otras personas desde distintas disciplinas también terminen llevando el arte. Fíjate que bueno, yo soy psicóloga y de alguna forma al tomarme el tiempo para conocer, indagar, cómo el arte también puede tener este punto de encuentro y cómo de alguna manera nosotros, y siento que es como lo más valioso que tenemos el día de hoy, y cómo nosotros también a través de la psicología y el arte podemos promover a la infancia. Y yo siento que ese es el camino que vamos tomando y ese es el interés también de tener este espacio, ¿no? De alguna manera el poder comprender cómo podemos promover a la sociedad valores y generar algún tipo de transformación para generar espacios seguros para la infancia a través de este medio de expresión y de socialización. Y por eso, de alguna forma hemos buscado encontrar este camino, porque siento que nada está aislado de lo otro. O sea, el hecho de que bueno, los proyectos que se manejan desde la asociación también tienen un punto en común. Y por ejemplo, si me lo preguntas, el hecho de infancia de desarrollo pleno no está aislado de lo que se trabaja de la parte artística de bimestral. Y este punto en común tiene una razón de ser. Y espero que bueno, podamos seguir construyendo espacios como estos, educativos, donde, por eso te decía, me encanta que bueno, si están otros de acuerdo, si yo no, de alguna forma me encanta, porque para eso es los espacios. Siento que bueno, cada quien tiene su propia realidad. Y ese es el respeto que también queremos promover. El hecho de que bueno, si otra persona tiene otra postura y la quiere compartir, también es bienvenida. Siento que de alguna forma no nos separamos de estos objetivos que tú comentas. La idea es que dentro de la objetividad se encuentran las bases, ¿no? La experiencia, el conocimiento, el hecho de estudiar y basarnos a través del conocimiento que tenemos para podernos expresar. Para mí no era ningún interés tener cualquier otra persona que me pueda hablar de cualquier otra cosa. O sea, me interesa alguien que tenga la experiencia y que de alguna manera pueda relacionar estas disciplinas. Y siento que bueno, de alguna forma, sea a través de la comunicación social, sea a través de la psicología, has venido haciendo arte desde distintas formas que posiblemente otras personas no se han familiarizado. Y siento que dentro de esa arte siempre ha estado tu manera de expresarte y de buscar que otros también se expresen. Y tal como tú mencionas, ¿no? Que una imagen diga más que mil palabras. Yo encantada de tenerte acá en este espacio, Rick, o sea, valorando muchísimo tu experiencia, aprendiendo también bastante de ti. Más adelante, bueno, vamos a tener otros invitados tocando otros temas que de alguna manera también tenemos tal vez muchísimas preguntas. Y la idea es eso. La idea es que de alguna forma podamos seguir promoviendo espacios educativos para cuestionarnos y no asumir que existe una verdad absoluta, sino por el contrario, pues, de alguna manera desconstruir, que siento que eso es sumamente enriquecedor. Yo solo como para finalizar, primero que nada, gracias, Sandra, a ti por el tiempo, por la disposición. No solo por el tiempo, porque ya el tiempo ya es algo muy importante, pero también por las ganas de hacer. Eso se siente, se ve, gracias por tu apoyo, gracias por tu disposición. A mí me parece importante señalar dos cosas. Lo primero es que dices, yo como psicóloga, yo creo que justamente nosotros como psicólogos tenemos que estar hambrientos de entender el alma. Primero nuestra propia alma, ¿sí? Sí, la situación académica es fenomenal, es muy importante, es muy importante leer lo que están escribiendo psiquiatras, psicólogos, todo lo que involucre nuestra disciplina. Pero también leer los clásicos, leer literatura, empaparnos de literatura, de pintura, de música, porque es una expresión del alma. No estamos lejos del arte. Es algo importante, muy importante ese alimento también. Pienso que también la situación de, bueno, respecto a esto, otra cosa que me parece muy importante también de estos espacios es que vivimos actualmente en una época en la que los medios están abiertos para hablar y para escuchar. Y hay toneladas, hay cantidades que no acabaríamos de ver en todo un año, aunque nos sentáramos 24-7 a ver todo lo que hay. Ya no es como en mi época cuando yo era niña, era solo una televisora la que controlaba todo el mercado y sí o sí veías esa televisora porque era el único medio de comunicación que te conectaba con lo que llegaba a ver fuera o lo que conectaba a nivel nacional. Ya no, se acabó esa época, se acabó ese monopolio, se acabó ese control de la comunicación. Estamos viviendo una época muy especial de mucha libertad. Tristemente, tristemente, no podemos con tanta libertad y nos imponemos lo políticamente correcto, una doctrina de ser políticamente correctos donde no podemos, no nos atrevemos a hablar porque se va a enojar, se va a ofender, va a gritar, va a insultar. No, creo que es importante hablar. Uno aprende a hablar hablando. Si uno no se atreve a hablar, aún si se equivoca, si uno no se atreve a hablar, nunca va a desarrollar ese instrumento que es un instrumento de expresión y que está vinculado a nuestra alma, a nuestra psique, a nuestra mente y a nuestro corazón. Entonces, hablar. Puede ser que nos equivocamos. Cuando hablamos, seguramente que va a haber quien se sienta ofendido. Yo lo que les puedo decir es, jóvenes, el mundo es duro, cómprense un casco y dejen de sentirse ofendidos. Escuchen. Hablen y escuchen. Porque solamente así vamos a poder llegar realmente a un diálogo. Dialogar implica eso. Implica no siempre estar de acuerdo. Implica también entrar en fricciones. Eso implica hablar. Pero si no hablamos, nunca vamos a llegar a tocarnos como seres humanos. Va a ser simplemente una relación con pincitas de plástico y creo que nadie quiere vivir en un mundo así. Donde no llegas realmente a conocer al otro. Donde no te llega a tocar realmente el otro. Creo que nadie, ninguno de nosotros quiere vivir en un mundo de tanta soledad como ese. Entonces, yo te agradezco mucho, Sandra, y espero que de verdad sea el punto de partida para un espacio donde la gente pueda realmente hablar y que llegue a personas que realmente se sientan acompañadas desde ese lugar. Que se sientan además empoderadas. Sí, porque puede ser que vas a decir una estupidez, pues dila. Mejor que la digas y que descubras que es una estupidez y que vayas puliendo tu pensamiento y tu forma de expresarte a que te quedes callado y nunca des al mundo lo que tú vienes a dar. Te entiendo. Y realmente es súper valioso esto final que comentas porque es eso, ¿no? El hecho de poder llevar un mensaje a otros y el tema de la desconstrucción, como lo mencionaba anteriormente. O sea, no podemos quedarnos encasillados constantemente en lo que hemos estado acostumbrados, sino que es parte de abrir nuestra mente y nuestro pensamiento. Un fuerte abrazo, Rika. Bueno, o sea, quedó al pendiente también de los comentarios, de quienes nos escuchen, cualquier propuesta, pues de algún tema de interés para ustedes, también pueden compartirlo con nosotros. Y bueno, feliz de tenerte aquí, de que te hayas dispuesto a conversar conmigo. Y bueno, Chévere, estamos nuevamente en contacto. Y bueno, ustedes al pendiente de nuevos invitados que vamos a tener por acá, por esta plataforma, ¿sí? Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.